3, 2, 3, 2, 3 Suscríbete que no te cuesta nada, dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenos amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las noticias más destacadas de nuestro Barça de esta semana. Brutal noticia, Hansi Flick espera a Frinky de Jong la próxima semana y Gabi posiblemente a principios del mes de octubre. Vamos a por ello. Pues bien, el alta de Frinky de Jong apunta a la semana que viene. Si el Tobío del Nirlande soporta bien las cargas, podría estar ya disponible para Hansi Flick. Frinky de Jong de 27 años está participando en la última sesión del equipo y sumará un nuevo entrenamiento haciendo solo parte del trabajo con el grupo. Es la dinámica que viene siendo habitual desde que volvió a pisar el césped el pasado lunes 16 de septiembre. El mediocampista holandés empieza cada sesión con el grupo, pero la termina haciendo ejercicios específicos con Gabi, el otro futbolista que encara la recta final de su recuperación. La novedad del caso de Frinky de Jong es que finalmente podría recibir el alta la semana que viene. De Jong se perderá el encuentro de esta tarde frente al Getafe y el sábado ante los Asuna, pero tiene opciones de entrar en la lista de convocados para el duelo del martes que viene ante el Young Boy en la Champions League en casa o fuera el sábado ante el Alavés en Liga. El regreso de Gabi por su parte se espera para mediados de octubre tras el siguiente parón de selecciones. Pues bien, si se confirman las buenas noticias, Hansi Flick recuperará con Frinky de Jong a un futbolista que puede ocupar varias posiciones en el centro del campo. Su escenario ideal sería la segunda altura del mediocampo, la posición que han ocupado sobre todo Pedri y Marc Casado, pero Hansi Flick tiene más urgencias para el mediocentro. Las bajas conocidas de Marc Bernal y Andreas Christensen dejaron al equipo con solo dos alternativas que son Marc Casado y Eric García que prefiere jugar de central. La posición de Frinky de Jong en el Barça de Hansi Flick En este contexto, de Jong tiene muchos números de convertirse en una pieza clave para Flick haciendo funciones de mediocentro. La presencia del irlandés también puede permitir a Hansi Flick adelantar la posición de Pedri a la espera de que regresen Dani Olmo y Fermín López que se recuperan descendan lesiones musculares. Los dos podrían estar disponibles para el duelo frente a Sevilla el próximo 20 de octubre tras el parón de selecciones. Al Barça le quedan tres compromisos con tal Getafe esta noche Young Boys en Champions y Usasuna en Liga antes de que vuelvan los partidos de selecciones. En las previsiones que maneja el club con las recuperaciones de los lesionados Hansi Flick debería poder contar para el duelo ante el Sevilla con Frinky de Jong, Gabi, Dani Olmo y Fermín López. Seguimos con la actualidad semanal de nuestro Barça. Muy buena noticia el club cerrará el ejercicio de la pasada temporada con beneficios. Vamos a por ello. Pues bien, novedades importantes en las cuentas del Barça. Los números el próximo lunes. La junta directiva del Barça volverá a reunirse el 30 de septiembre de forma extraordinaria. La junta directiva del FC Barcelona se ha reunido ayer de forma ordinaria en las instalaciones del club. El cierre del ejercicio económico de la temporada 2023-2024 y el presupuesto de la actual temporada sin embargo no serán aprobados por la junta hasta el próximo lunes cuando los directivos con el presidente ya la puerta a la cabeza vuelvan a encontrarse esta vez de forma extraordinaria. La razón naturalmente no es otra que los auditores Grant Northon no cerrarán sus matizaciones a las cuentas presentadas por la junta directiva hasta el próximo lunes 30 de septiembre. Fecha límite que tiene la junta para cerrar el ejercicio de la pasada temporada. Será entonces cuando la directiva aprobará el balance del pasado ejercicio que se cerrará eso sí con beneficios en cuanto a la actividad ordinaria según ya avanzó ya la puerta en su última comparecencia ante los medios de comunicación. Según lo aprobado la asamblea de compromisarios de hace un año los beneficios después de impuestos debían ser de 11 millones de euros netos con unos ingresos previstos de nada más y nada menos que de 860 millones de euros. Pues bien el próximo lunes también se aprobará el presupuesto para esta temporada que mostrará ya la recuperación económica del club. También está previsto que quede fijada la fecha de la asamblea de compromisarios cita en la que los socios del Barça deben aprobar todas estas cuentas presentadas por esta junta directiva. Todo parece indicar que la fecha elegida para que se celebre será el próximo 20 de octubre coincidiendo con el partido de liga que tenemos contra Sevilla y habrá que ver si es totalmente telemática o se adopta un formato mixto como se reclama desde la oposición. La junta directiva paralelamente a todo esto sigue avanzando en un nuevo contrato con Nike. Como el propio presidente Jan Laporta ha explicado debe ser el mejor acuerdo de ropa deportiva de un club de fútbol de la historia y ambas partes están cada vez más cerca de llegar al acuerdo. De hecho el Barça lo necesita entre otras cosas para poder operar de una vez por todas con la famosa regla del fair play financiero de la liga 1 a 1 en el próximo mercado de fichajes invernal. Y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora el Barça despide a Ter Stegen. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el club está pensando seriamente en rescindir el contrato de Marc André Ter Stegen. La misma fuente afirma que los médicos del Barça piensan que es prácticamente imposible que Ter Stegen vuelva a su máximo nivel tras su grave lesión. Y más sabiendo que Ter Stegen ya ha sufrido varias lesiones graves en la misma rodilla. Eso sí el club va a intentar llegar a un acuerdo de manera amistosa con Marc André Ter Stegen. Estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós adiós a los a los Gracias.